Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este, su programa Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para abrir la discusión ya nos acompaña la asambleísta Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Joana Cedeño, licenciada en Comunicación Social, asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas por el movimiento Alianza País, presidenta de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. También ya nos acompaña el legislador Eliseo Azuero. Eliseo Azuero, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, asambleísta por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. El proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica está o entró en su recta final esta semana. La Comisión de Biodiversidad de la Legislatura trabaja a día seguido para continuar con la elaboración de este documento. Más detalles en contexto. Se trata de la sesión 141 de la Comisión de Biodiversidad. Eliseo Azuero, aunque no es parte de la mesa legislativa, pidió se incorporen sus propuestas dentro del informe para segundo debate. Que debemos darle una categorización a esta ley, que es una ley del reino especial. Joana Cedeño, presidenta de la mesa legislativa, defendió las últimas incorporaciones al texto. Se han hecho muchísimos análisis del tema. En Galápagos, por ejemplo, también dice trabajo preferente. Estamos prácticamente recogiendo experiencias positivas que decían en Galápagos y nosotros las hemos acoplado también a esta ley. El proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica arrancó su discusión en el periodo legislativo anterior, por lo que los asambleístas buscaron que se enmarque en las disposiciones legales vigentes. Vamos a entrar a discutir el tema del fondo de financiamiento. He hablado del artículo 58 de la ley de transformación económica para las ciudades públicas. ¿Dónde está en el documento? No existe. Es un derecho adquirido de los amazónicos. Es el excedente del precio del barril de crudo que se presupuesta para el ejercicio fiscal del país. Se ha quitado algo que se ha debatido aquí en esta comisión y tenemos que retomar. Obviamente estoy de acuerdo en aquello y para eso van a contar aquí con mi voto como miembro de la comisión. Ricardo Bravo TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí algunos elementos de lo que ha sido la sesión de la Comisión de Biodiversidad. Sesionó el día lunes, el martes y también, por supuesto, este día miércoles. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Joana Cedeño, buenas tardes, bienvenida a Tercer Debate. Bueno, un saludo cordial, gracias como siempre por este espacio de diálogo y sobre todo de participación ciudadana que nos permite estar en contacto con los ciudadanos y hacerles conocer el trabajo legislativo que realizamos desde las comisiones. Muchas gracias. Asambleísta Eliseo Azuero, buenas noches y bienvenido a los medios legislativos. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es placentero poder estar con Joana y con todos ustedes y fundamentalmente llegar hacia los ciudadanos que nos expectan desde sus hogares. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros. Entonces, empecemos. Asambleísta Joana Cedeño, varios cambios se han dado desde lo que fue presentado el informe para primer debate. Yo en mis manos tengo el informe para primer debate de este proyecto de ley y lo vamos a ir revisando. Empecemos por el objeto. ¿Cuál es el objeto que tiene esta normativa? Bueno, nosotros primero queremos rescatar la gran participación ciudadana que se ha dado durante estos últimos siete meses de trabajo en la Comisión Legislativa. Hemos tenido la oportunidad de visitar las seis provincias amazónicas, de estar también en los cantones de Baños y Penipe, que de alguna manera continúan siendo beneficiarios con este proyecto de ley, de visitar también la provincia de Galápagos para recoger experiencias positivas de lo que es el régimen especial de Galápagos. Rescatar también la gran participación de otros asambleístas. Nosotros en broma y en serio decimos que Eliseo es más compañero de la Comisión de Biodiversidad que de la Comisión de Participación Ciudadana. Porque pertenece a la Comisión de Participación, pero... Pero permanentemente... Vivo metido ahí. Así es. Está interesado en el proyecto de ley. Así es, claro, totalmente. Entonces, rescatar eso y bueno, decir que obviamente el objeto... Bueno, esta ley ha sufrido muchísimos cambios. Tuvimos una propuesta inicial de 39 artículos. Hoy estamos hablando de un proyecto de alrededor de 66 artículos. Eso ya implica solamente en el número de artículos que se han incrementado muchísimos aspectos que no estuvieron incorporados desde el principio esta propuesta. Pero cuando hablamos... Asambleísta, si me perdona. Cuando hablamos del incremento de normativa es... Porque fue necesario dividir algunos elementos que se contenían circunscritos en capítulos o porque necesariamente se han recogido nuevas observaciones planteadas en la Comisión. Porque se han recogido muchísimas nuevas observaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del régimen institucional que se crea a partir de la aprobación de la ley, la ley solamente planteaba la creación de una secretaría técnica. Nosotros estamos planteando la creación de un consejo de planificación que es una instancia compuesta por organismos del Estado, en este caso representantes de diferentes ministerios que nosotros creemos que son importantes en la planificación y en el desarrollo integral de la Amazonía. Y también, por supuesto, los gobiernos autónomos descentralizados, así como actores ciudadanos. Solamente en este capítulo estamos incorporando muchísimos artículos que hablan de las atribuciones de este consejo, atribuciones de la Secretaría Técnica y de cada uno de los organismos que se crean para garantizar que los recursos se inviertan de manera eficiente y que sobre todo se inviertan en función de la planificación integral. Muy bien, asambleista, ya vamos a regresar a desmenuzar cada uno de los artículos. Asambleista Licio Azuero, empecemos recapitulando. Usted participó en algunos debates en la anterior administración legislativa cuando acudió como ciudadano a la Comisión de Biodiversidad. ¿Cómo ha visto el desarrollo, la evolución que ha sufrido este informe para primer debate discutido en la anterior administración y ahora en este documento que está previsto se analice, si bien se ha dicho de acuerdo al cronograma, hasta antes o el 12 de febrero? A ver, yo creo que hay que darle el mérito que tiene la actual Comisión. Joana ha hecho un trabajo muy efectivo en lo que tiene relación con darle la importancia capital que tiene este sector importante de nuestra patria. En la anterior conducción de la Comisión, realmente, y muy a pesar de que era un asambleísta amazónico, me refiero a Carlos Viteri Hualinga, él le dio poca o ninguna importancia a la tramitación de esta normativa que nos adeuda desde el año 2008 la Asamblea Nacional en sus sucesivos periodos. ¿Con qué se le borró el informe para primer debate? Vea, el señor Correa cuando salía el 24 de diciembre nos presentó para tener una mala Navidad, un proyecto de ley que no tenía ni pies ni cabeza. Hay que reconocer que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo para poder darle lo que la Constitución ordena y dispone, es decir, conservar planificando los aspectos sociales, económicos, culturales y también con la participación o el derecho que tiene la gente del buen vivir. Es decir, es ahí que hay que reconocer esas partes, que eso no significa que yo esté de acuerdo en el 100% de los temas. Pero de ahí entonces... Pero debo reconocer el esfuerzo, por ejemplo, que hiciera ayer o antes de ayer, Johanna, cuando puso en el debate si se llamaba Ley Orgánica Especial, que a mi juicio no existe, Ley Orgánica Especial no existe, pero Ley de Régimen Especial sí existe. Comparando con el Régimen Especial en Galápagos. Más o menos, porque la Constitución es clara, dice que hay dos razones por las que se tienen que establecer regímenes especiales y lo está estableciendo el 242, lo establece el 259, cuando dice que la Amazonía y el Estado deben promover acciones en esa línea. Más sin embargo, yo reconozco públicamente que ella dijo, pongámonos de acuerdo, aquí hay una posición de liceo, yo no podía emocionar porque no soy miembro de la Comisión y eso es digno de felicitar, que debe ser una responsabilidad porque mayoritariamente ahí existen ciudadanos amazónicos que representan a la Amazonía. No es tu tema, es un tema de ellos que van a responderle mañana más tarde a sus electores y le explico por qué. El primer tema, ¿por qué régimen especial? ¿Por qué? Porque un sistema, un régimen especial limita derechos constitucionales. Le pongo el ejemplo, en la normativa sí hemos puesto que el derecho al trabajo preferentemente le corresponderá a los ciudadanos residentes amazónicos, preferentemente significa discrecionalmente. Le pongo de una vez... Es decir que un ciudadano de la región Sierra no puede ir a ejercer su trabajo... Ahí viene la cosa. Supongamos que un ciudadano de la región Sierra presente un recurso de amparo ante un juez y diga, señores, me están negando el derecho con una normativa que no tiene la característica de ley de régimen especial. Es ahí el gran problema que podríamos enfrentar a futuro. Insisto, no por congracidad, me aprecio mucho a Joana. Le veo muy decidida. Y yo hice todo lo humanamente posible para que piensen que solo desde ahí ya la ley nace con ciertos problemas. Vamos a tener la réplica, asambleista, Joana Cedeño. ¿Por qué no una ley de régimen especial? Bueno, la Constitución, en el artículo 242 al que hace referencia también el ICEO, en su segundo inciso, establece que es o son considerados régimen especial, en este caso la provincia de Galapagos, las circunscripciones territoriales indígenas y adicionalmente los distritos metropolitanos. En ese sentido, nosotros hemos analizado también lo que dice el artículo 250 de la Constitución, que dice que el territorio de la Amazonía constituye un territorio o una circunscripción territorial especial y luego el COTAD también recoge que deberá haber una ley especial para la circunscripción territorial especial. Y en ese sentido, como ha dicho el ICEO, también actuando democráticamente, porque así es como se toman las decisiones en la Asamblea Nacional, sometimos a votación las dos propuestas que habían de mantenerlo como régimen especial o de mantener la ley especial, en este caso la ley especial de la Amazonía y la propuesta que prevaleció fue entonces la de respetar un poco el 250 de la Constitución y también el de sostener que la ley sea una ley especial. Pero a su criterio no debería ser una ley que marque este carácter de régimen especial. ¿Le había escuchado sustentar esto en la Comisión de Biodiversidad el día lunes? Nosotros no. Personalmente yo he planteado con muchísima fuerza que tenemos que ser respetuosos de los mandatos constitucionales y que en este caso la Constitución, si bien es cierto, habla de que existen regímenes especiales, sobre todo en lugares donde por sus condiciones de biodiversidad, como es el caso de la Amazonía, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Galápagos, y también por garantizar derechos a pueblos y nacionalidades, podrían ser regímenes especiales. Pero luego, en el segundo inciso, aclara quiénes son los que podrían tener estas condiciones y ahí es donde existió el debate al interior de la Comisión y finalmente digo, son decisiones democráticas que tenemos que tomar y que las hemos tomado de esa manera. Yendo al ejemplo que planteó el legislador Azuero, entonces un ciudadano de la sierra ecuatoriana, por ejemplo, que desearía trabajar en la Amazonía, ¿no podría hacerlo? Preferentemente otras leyes que nosotros tenemos vigentes, como por ejemplo la ley de minería o la ley, otras leyes que garantizan, por ejemplo, el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, que asignan recursos a los gobiernos locales, ya plantean el tema de los porcentajes en cuanto al trabajo preferente para la mano de obra local y nacional. En este caso, por ejemplo, en proyectos mineros hay una relación de 80-20, es decir, 80% tiene que ser mano de obra local y nacional y el 20% podría ser extranjera. ¿Y así está planteada una iniciativa? En nuestra ley estamos planteando algo parecido, recordemos también que la ley de Galápagos plantea también el tema de contratación preferente, de trabajo preferente y nosotros estamos recogiendo esto, no me parece discriminatorio para el resto del país, lo que se busca es tratar de garantizar que la mano de obra local sea beneficiaria. Ahora, si no existieran profesionales, por ejemplo, necesitáramos un ingeniero eléctrico contratar y este ingeniero, tenemos una carpeta de la Amazonía y tenemos dos carpetas de otras provincias, obviamente, preferentemente, sería contratado el compañero que sea amazónico. Pero si necesitamos, ingeniero, otro perfil, por ejemplo, un ingeniero en minas y petróleos y no existiera el perfil, entonces, obviamente, puede ser contratado cualquier ciudadano de la sierra, de la costa, de Santo Domingo o de cualquier provincia. Lo importante aquí es tratar de garantizar el derecho preferente de los amazónicos, de los residentes amazónicos, para también entender que la Amazonía y su población es la que se beneficia con este proyecto de ley. Muy bien, asambleistas, les invito un poco a observar las declaraciones del legislador Juan Pablo Belín, el exintegrante de la Comisión de Biodiversidad y también tiene algunos criterios verdidos sobre este proyecto de ley. Lo dijo en la primera emisión de TVL Noticias, junto con nuestra compañera Lorena Espinosa. Necesitamos invertir en turismo sustentable, necesitamos invertir precisamente en el desarrollo de microempresas y empresas pequeñas o medianas que se enfoquen a las artesanías locales, necesitamos generar incentivos ambientales para aquellas empresas que precisamente respeten el medio ambiente. Estamos trabajando en el tema del empleo preferente, esto me parece que es fundamental. El porcentaje que hemos estado hablando es de un 4% o mínimo de 2 dólares por cada barril. ¿Este tema no está definido entonces? Sí, siempre hay que ir afinando estos temas, yo creo que en esta semana se lo tiene que afinar, porque nos parecía importante el tema del porcentaje, debido a que hay momentos en que sube el petróleo drásticamente y eso sería beneficioso. Asambleísta Eliseo Azuero, empiezo por usted. Dos temas que los empezó a plantear el legislador Belín, el primero sobre la asignación de recursos, cómo obtenerlos y segundo, ¿se va a modificar la ley 010 o se la va a incorporar dentro de este proyecto de ley? La ley 010 se la está sustituyendo por una nueva ley, más sin embargo, yo digo sustitución porque no es que se esté creando, porque hasta aquí no sabemos si nos van a dar o no nos van a dar los 2 dólares. Al parecer, yo por ejemplo estuve en una reunión en donde estuvo presente el ex legislador andino y manifestó paladinamente de que los amazónicos habían pedido un dólar más, ¿cómo así si el país está quebrado? Palabras más, palabras menos. Me parece, sencillamente, de que el resultante de todo este esfuerzo que lo hemos hecho no va a tener un final feliz. Y un poco para, no en el ánimo de polemizar, mi querida Joana, por el contrario, te tengo mucho cariño y respeto. El 242 dice, después del punto, por razones de conservación ambiental, ¿por qué nos establece el 250 que debemos ser un territorio especial? Normados por una ley que planifique, porque eso dice, no es una ley cualquiera, dice, tiene que hacerse una planificación a través de una ley que contenga los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y dice, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación, a la que hace referencia el 242, inciso segundo, en donde dice, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales. Por eso fue que tú tuviste la gentileza de poder a votar. Dijo, bueno, sí también, ahí hay un vacío, porque en donde habemos dos tesis, yo lo único que busco, no busco para mí nada, yo lo que quiero es de que esa deuda que existe a lo largo de todos estos años con la región amazónica, que en suma es la región que ha suplido las necesidades económicas del Ecuador, ahora mismo la minería es otro nuevo renglón económico. Pero vamos más allá, a la parte correspondiente de su pregunta. Mire, la Amazonía en el año 91 logra la primera ley reivindicatoria, que es la ley 122, o ley de desarrollo amazónico, que la gesté yo junto a los diputados amazónicos entonces. Esos recursos son eliminados de manera artificiosa por una reclamación, por decir, una explicación que se le pide al procurador. El procurador cometió una herejía jurídica terrible, él, esa ley se creó en el Congreso, llámese a la Asamblea, pero el señor dio viabilidad para que esos recursos, que son producto de ese esfuerzo legislativo, lo utilicen una unidad ejecutora que se llama Ecuador Estratégico, que construye en todo el Ecuador con plata de los amazónicos, como que nos sobrare dinero. Segunda ley, la ley de ecodesarrollo o ley 010, que hoy por hoy genera un dólar por cada barril de crudo que se extrae. Muy bien, lo que nos están planteando es redistribuyamos ese dólar porque no sabemos si habrá un centavo más o 10 centavos u otro dólar. El acuerdo al que yo he asistido de manera presencial es de que se logre un o dos dólares como mínimo, sí o no, eso es lo que se ha establecido. Pero hay otros fondos que tampoco se han considerado y que no están en la redacción del informe, que es lo que está contenido en el artículo 58, literal A, de la Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas, que también se llamó Ley Trolebus. Chequeen, por favor, y ahí va a encontrarse una cosa inédita. Los amazónicos de entonces logramos algo que no se había logrado mucho tiempo, financiar la construcción de la troncal amazónica a partir del excedente del precio del barril de crudo, que se le pone un rango, un valor, para financiar el presupuesto general del Estado. Me explico mejor. En este año... ¿No se creen entonces el Fondo para el Eco-Desarrollo Regional Amazónico es el denominado fero? Estoy hablando que nosotros teníamos tres vertientes, la Ley de Eco-Desarrollo o Ley 010 es una, la Ley 122 o Ley de Desarrollo es otra, y la ley que generó los recursos específicamente para la vialidad amazónica también fue eliminada en Montecristi. Y esa es tal vez la más importante de todas, porque estamos hablando de excedentes presupuestarios de los cuales nosotros en los primeros cinco años recibíamos el 35% y luego el 5% que se le daba a la policía para su aprovisionamiento de equipos, el 40% de este excedente, mi querido amigo, es para la vialidad amazónica. Y mire usted que ese derecho ha adquirido, no hablan de la progresividad de derechos, caramba, aquí el artículo 11, número 8 de la Constitución establece que los derechos de las personas son progresivas y en los pueblos, y esta es una regresividad de derechos más inconstitucional de eso. No se puede decir, no voy a decir que es un tema de Johanna, es un tema que debía concitar el interés de todos. De manera insistente en la comisión he dicho, incorporemos porque un excedente presupuestario, si usted pensaba ganar por estos lentes 20 dólares y dado que no habían lentes logró venderlo en 30, hombre esos 10 no deben ser pues considerados como parte del presupuesto, son necesariamente para beneficiar a quien en ese momento ha salido afectado. Hay otros fondos que también se crean o están o se encuentran propuestos aquí dentro de la normativa, hasta el momento, en el informe para... El primer debate que fue presentado por la Comisión de Biodiversidad, se habla en el capítulo tercero, en el título primero en su momento, para el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, el denominado FERA que se financiará con una asignación equivalente al 2% del precio de venta por cada barril de petróleo. ¿Queda constituido, asambleísta? Estamos planteando la constitución de los dos fondos, el primer fondo que se alimenta por, en este caso, el porcentaje del 2% en actualidad y con el piso de un dólar. Nosotros, evidentemente, esto ha producido muchísimas discusiones con el Ejecutivo, de hecho, acabo de salir de una reunión en el Ministerio de Finanzas para discutir este tema. Evidentemente, nosotros entendemos la situación del país, sabemos que no estamos en las mejores condiciones, pero se ha hecho un compromiso de que evidentemente va a existir un incremento y eso es lo que nosotros, el próximo lunes, que nos reintegramos nuevamente, lo discutiremos ya con los datos exactos, con las corridas financieras exactas, para definir finalmente cómo llega este informe hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Pero quedará en el 2% como se quedaba en la propuesta inicial? No, inicialmente, esa fue la propuesta que llegó. Nosotros, en el debate que estamos realizando, hemos planteado el 4% con un piso de 2 dólares y ese es el tema que estamos debatiendo ya porque ustedes saben que estas decisiones no solamente responden a la decisión de, en este caso, legislativo, sino que también tenemos que hacer una ley que sea, que se pueda cumplir, que se pueda ejecutar y en ese sentido estamos tratando de también tomar en consideración las condiciones económicas del país. Nosotros hemos tratado de recoger la mayor cantidad de propuestas, evidentemente, como ha dicho Eliseo, hay leyes que en algún momento estuvieron vigentes, como la ley Trole, pero que en este momento está derogada, fueron derogadas algunas por la misma ley 010, otras por la propia Constitución de Montecristi y es por eso que en algunos casos no hemos podido incorporar todos esos aspectos porque estamos hablando de leyes ya derogadas. Pero los derechos, con todo respeto, los derechos no pueden derogarse, cuidado. Sí, pero en este caso no somos nosotros los que procedemos en derechos, sino en este caso esas leyes en su momento probablemente retrocedieron en esos derechos. Lo importante acá es tratar de entender que el fondo común, que es el segundo fondo, primero que este fondo inicial, el fondo fera, es un fondo que va directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, tal cual se lo viene haciendo hasta el momento. Estamos creyendo, nosotros creemos que adicionalmente a esta distribución equitativa que se ha venido realizando, es importante determinar prioridades de inversión, es algo que lo hemos discutido con muchísima fuerza en la comisión. ¿Prioridades como cuáles, asambleística? Es decir, por ejemplo, tenemos, las provincias amazónicas tienen uno de los más altos índices en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. No podemos pelear por un incremento, en este caso que es lo que la pelea interna y externa que estamos haciendo, para no garantizar que esos recursos vayan, por ejemplo, a agua potable, alcantarillado, que son prioridades para la población. Entonces, nosotros creemos importante, y es otro de los temas porque en este momento, justo el día de hoy terminamos, hasta estábamos en los aspectos económicos de la ley y empezamos desde el día lunes, retomamos toda la parte de la creación de estos fondos. Nosotros creemos que es indispensable garantizar que si existe este incremento, este incremento debe tener nombre y apellido para garantizar, por ejemplo, la solución de problemas de agua potable, de alcantarillado, problemas de sanidad, que son vitales para la población y que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales. Es decir, asambleística, si me permite una precisión, esos recursos serán transferidos directamente a los gobiernos seccionales, por ejemplo. Pero con beneficio de inventario. En el proyecto de ley, habla, por ejemplo, para los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos, el 28% de las provincias, Sucumbidos, Orellana, Pastaza, Zamorona, Santiago y Zamoranchichip. Sí, el 28% es para los gobiernos provinciales, el 58% es para los gobiernos municipales, que son los que mayor cantidad de recursos reciben, y luego tenemos un porcentaje que inicialmente era del 5% y que ahora está en el 10% para los gobiernos parroquiales. Estamos incrementando, duplicando prácticamente lo que recibían los gobiernos parroquiales. Estaba en 6% en un principio. Pero, como decía, la propuesta inicial de la ley 010, digamos, si tomamos como base esa propuesta, era el 5%. Actualmente están recibiendo el 5% y eso se duplicaría el 10%. Como ha dicho Liceo, no podemos entregar más recursos probablemente en doble sin dar un beneficio alimentario, como acaba de decir, nosotros creemos que es indispensable que los gobiernos locales empiecen por priorizar las necesidades más vitales y fundamentales de la población. Lo mismo para los gobiernos provinciales. Asambleísta Joana Cedeño, vamos a entrar, nos vamos a ir a una pausa y asambleísta Liceo Azuero también. Cuando regresemos vamos a hablar sobre qué es este beneficio de inventario, qué es lo que tienen que hacer, la planificación seguramente que tendrán que entregarles, que deberán poner sobre la mesa de discusión los gobiernos seccionales. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Sigan con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Gracias por continuar con nosotros en Tercer Debate a través de la señal de los medios legislativos, la radio y la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y también a través del canal 42 en la ciudad de Quito, en la televisión de la Asamblea Nacional. Asambleísta Liceo Azuero, nos habíamos quedado en el denominado beneficio de inventario. ¿Qué es lo que deben realizar los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía ecuatoriana para previamente recibir estos recursos que se los entregará a través del Fondo de Ecodesarrollo Amazónico, el denominado FERA? Sencillamente que los beneficiarios de estos fondos, que son de todos los ecuatorianos y particularmente los amazónicos, no lo utilicen como caja para gestar actos políticos o para hacer obras que son de relumbrón y no profundas. Ese es un debate permanente y en eso coincidimos muy bien con Joana. Es decir, aquí hay que ponerles, si les da recursos, hay que ponerles responsabilidades, límites al gasto, porque tiene que priorizarse, debe haber un orden de prelación. Primero, en vez de que hagan canchas de uso múltiple, ahora que están de moda las de césped sintético, cuando podrían sembrar césped, ¿no? Es decir, no realizar las canchas de fútbol sintético. Hay que administrar los recursos de los ciudadanos de manera diligente, honesta, porque mayoritariamente hacen esos contratos para otra cosa. Yo digo que hay que ponerles tiempos inclusive, que tienen cuatro años para resolver el problema del agua potable, del agua segura, del alcantarillado sanitario, del tratamiento de desechos sólidos. Yo soy claro y directo en esas partes y yo les pido disculpas y a Joana me emociono, me empodero tanto que eso lo cojo como cosa personal. Pero asambleísta, y usted más que nadie lo sabe, hay obras que les dan rédito político. Por ejemplo, hay alcaldes que prefieren efectuar o realizar una cancha de fútbol y encontrar y las vías de la edad no están excluidas. Precisamente por eso le digo, en la ley tiene que normarse eso, que el gasto corriente para que no contraten al compadre, al hijo del compadre, a la amiguita, que no supere, por decir, un 10 o un 12% de sus recursos que van a asignar. Los recursos son para resolver problemas de la gente, para darle a la gente la posibilidad del buen vivir, del suma causai, de proteger. No puede haber, no puede haber, vea, yo tengo una información que me escandaliza, un gobierno provincial que invierta un millón de dólares para una festividad, carajo. Eso es algo que no se lo puede permitir. Por eso yo digo que esta norma, esta ley debe ser pensada, repensada, con el mayor comedimiento posible en beneficio de la gente. No de aquí les vienen, quiero más dinero, si van a tener más dinero, pero para qué pues, para que inflen más los roles de empleados, acaso para que hagan obras de relumbrón y no resuelvan el problema. ¿Cómo así mi provincia está en el segundo puesto como las provincias con mayor índice de pobreza? Y ahí quiere decir que la utilización adecuada de los recursos no ha existido, pero quiere ir a otra parte. Ya, asambleísta, antes de continuar, asambleísta Joana Cedeño, ¿cuáles son las regulaciones que establece en este momento el proyecto de ley para los gobiernos autónomos seccionales y que efectivamente reciben estos recursos pero que no serán un cheque en blanco? Bueno, en actualidad con la ley 010 prácticamente lo que tienen es cumplir con sus competencias constitucionales. Nosotros estamos revisando el articulado, lo que estamos buscando es determinar esa priorización, como ha dicho Eliseo, estamos conscientes de que hay obras que son muy necesarias, que es necesario fomentar el deporte, que es necesario fomentar la cultura, pero antes de fomentar la cultura, antes de construir hermosos parques, por ejemplo, que también son necesarios, es importante también garantizar que la gente tenga agua segura, que la gente tenga y viva en condiciones óptimas y en este caso para eso se necesita garantizar servicios básicos. Nosotros creemos que debe haber una prioridad y lo mismo en los demás niveles de gobierno, porque aquí se ha planteado también el tema de los gobiernos provinciales, ellos no hacen agua potable y alcantarillado, tienen que hacer vialidad rural y a veces se cree también, ese es otro tema que es muy cuestionado, sobre todo en los gobiernos municipales y provinciales, de que solamente se invierten los recursos en las zonas pobladas o en las zonas de mayor población, en los centros poblados y no en las zonas rurales, que también necesitan, que son donde tenemos los más altos índices de pobreza y nosotros creemos que, por ejemplo, si la prelación es agua potable, no es solamente la prelación en la cabecera cantonal, sino en todo el territorio del cantón y eso incluye a todas las parroquias. ¿Y habrá un sistema de auditorías, de verificación de que esas obras se cumplen, sobre todo en las zonas rurales? Bueno, estamos, para eso hay instancias, es lo que nosotros estamos tratando de garantizar, estamos creando una institucionalidad, que es la Secretaría Técnica y el Consejo de Planificación, que va a velar por qué se prioricen las obras de manera adecuada, a pesar de que ellos van a recibir los recursos de manera directa, ellos tendrán que también ir cumpliendo estas metas y estos objetivos y tienen que ir cumpliendo con la ley y caso contrario podrían, en este caso, la Secretaría y este Consejo determinar algún tipo de acciones. Existe un segundo fondo asambleísta que también se cree en este articulado, se trata del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que el nombre es un poco más largo, y habla en los numerales, estará financiado de la siguiente forma, el 60% de las regalías mineras generadas en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y aquí me detengo, ¿podría haber alguna revisión en este numeral, sobre todo por la consulta popular que se viene el próximo 4 de febrero, en donde se prohíbe esta actividad de la minería en determinadas zonas? Bueno, yo creo que no, porque básicamente lo que estamos planteando es recoger lo que ya está establecido en la Ley de Minería, la Ley de Minería establece este porcentaje con muchísima claridad para los gobiernos autónomos descentralizados del área de influencia de un proyecto. La diferencia en cuanto a esta ley es que existe un solo fondo, un solo fondo que se nutre de, en este caso, los recursos por la minería. Nosotros hemos recibido al Ministerio de Minas en la Comisión, hemos recibido una exposición, por ejemplo, es importante la cantidad de recursos que se van a recibir en Amazonía, son alrededor de 3 mil millones de dólares, producto de la actividad minera actual, de proyectos que se están empezando a ejecutar, que están en etapa de exploración, y que obviamente tienen que garantizarse que se dé cumplimiento a la Constitución, a lo que dispone la nueva consulta popular, y a todos los parámetros ambientales que también nos determina el Código Orgánico Ambiental. Además, recordemos que este fondo común se nutre también con los recursos generados por las centrales hidroeléctricas, el superávit de las empresas públicas que están en la región, y ahí, por ejemplo, otro tema que se ha venido discutiendo, el tema de las regalías petroleras, que de pronto en este momento no las tenemos en las mejores condiciones, pero en un futuro, si volviéramos a tener unas condiciones como las que en algún momento tuvimos con un petróleo de 100 dólares, si existieran esas regalías, evidentemente también tendrían que ir al fondo común, que es parte del debate, de la discusión que hemos venido generando en estos días. Ahora, lo interesante de este fondo común es que este fondo común, primero, esta ley elimina totalmente el ECORAE, que es una institución que actualmente no solo recibe parte de estos fondos, Compite con los municipios, gobiernos provinciales. Sino compite con todos los gobiernos seccionales y hasta con el Ejecutivo, porque hace todas las competencias habidas y por haber, y se convierte en una institución que simplemente ejecuta proyectos que le vengan de donde le vengan. Ahora, lo que estamos planteando... Pollitos, chanchitos. Todo, toda clase de proyectos. Desde los gobiernos seccionales, desde la ciudadanía, desde las parroquias, desde las organizaciones sociales, en fin. Lo que buscamos es una instancia de planificación y articulación, donde están los representantes del Ejecutivo, los representantes de todos los niveles de gobierno, representantes ciudadanos de pueblos y nacionalidades, de, en este caso, la academia, que creemos que es fundamental, que tiene que estar vinculada a los procesos de desarrollo y planificación, y también de los sectores productivos de la Amazonía. ¿Ellos participarán con voz y voto dentro de esta Secretaría Técnica? Dentro del Consejo de Planificación Amazónico, que tendrá una Secretaría Técnica, que será esta instancia que velará por el cumplimiento del Plan Integral de la Amazonía, que dará seguimiento, que planteará reformas de ser necesarios al plan, que brindará apoyo, asesoría técnica a los pueblos y nacionalidades, a los GATS que requieran. Este es el rol de la Secretaría Técnica. Pero el Consejo es un ente articulador, es un ente, sobre todo, el que promueve toda la planificación de la Amazonía. El ejecutor, sobre todo. Y no es ejecutor, porque el ejecutor sigue siendo quienes son los dueños de la competencia. Es decir, el Fondo Común, todos estos recursos que he mencionado, llegan al Fondo Común, luego este Consejo de Planificación prioriza. Y si en este año la prioridad número uno para la Amazonía es promover, por ejemplo, estábamos hablando del trabajo preferente, estábamos hablando de que no hay en Amazonía toda la mano de obra calificada, probablemente para los proyectos, por lo tanto, ¿qué se necesita? Educación superior. Se necesita profesionalizar a la gente que vive en Amazonía para que esté en condiciones de responder a la vocación productiva que tiene el territorio. Y en ese sentido, nosotros creemos que el rol de la academia y sobre todo el mejorar las condiciones de educación superior son importantes para el desarrollo y para la planificación en la Amazonía. Entonces, este Fondo Común podría ir destinado, por ejemplo, a la construcción de infraestructura en educación superior. O podría, si es que la planificación lo determina así y considera que hay que apuntar al desarrollo, por ejemplo, de fincas agroecológicas. Se me ocurre uno de los criterios que tanto hemos debatido al interior de la comisión, entonces, este Fondo Común podría regresar a los gobiernos provinciales para promover el desarrollo productivo en base a condiciones, obviamente, amigables con el ambiente, que generen recursos a la población, pero además que cuiden los ecosistemas que tenemos en Amazonía. Y aquí una pregunta directa, asambleística, ¿Uno creería entonces que se estaría generando mayor burocracia o lo que se busca es eliminar precisamente aquello? A ver, yo quiero un poco más allá. Yo me preocupo porque estemos vendiendo ilusiones. Porque se crea la Secretaría, está la Secretaría Técnica. Estamos hablando de los fondos en este momento. Estamos hablando del Fondo Común. El Fondo Común se nutre con el 60% de las regalías mineras. Ok, la corrida financiera existe bajo la garantía del Ministerio de Finanzas, no nos han dado eso. Dicen que son 3 mil millones de dólares, ¿en qué tiempo? ¿En 50 años? En 20 años. En 20 años. El Ministerio de Minas es el que... Divida 20 años para 3 mil millones de dólares. Estamos recibiendo ciento y tantitos millones de dólares por año, para un fondo común. Por minería. Por minería. Por Superávit, ¿qué empresa eléctrica aquí tiene utilidades? Más aún cuando recién se empiezan a pagar los proyectos. Quiere decir que tendremos Superávit de aquí a 10 años, si es que hay una administración adecuada. Y lo público lamentablemente no ha funcionado. Señores, y con todo respeto, a nosotros no nos vienen a decir de que con 100 millones de dólares al año tengamos que resolver el problema de crédito con tasas preferentes, que tengamos que resolver el problema de la asignación presupuestaria para el deporte, de manera descentralizada y desconcentrada, o asignación de recursos para la academia, para la creación de una universidad por cada una de las provincias que actualmente no tiene esa universidad pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí estamos generando una expectativa que no va a ser sencillamente la que la gente espera. Bendigan, me ha dicho Joana, 3 mil millones en 20 años, son 100 millones por año, 120, 130 millones por año. Eso es la mitad de lo que gastaron estos señores en la ruta Collas. Y nosotros somos el 48.5% del territorio nacional. Y la razón fundamental de esta normativa es la de conservar. Así no vamos a conservar, la gente tendrá que ir a talar los bosques para suplir sus necesidades económicas. Actividades agrícolas. La gente, exacto, actividades económicas no amigables, o agrícolas no amigables con el medio ambiente. En mi propuesta, Joana, yo he dicho que debemos decirles a los municipios, a los gobiernos provinciales que quieren esos recursos que son muy numerosos, ya no los utilicen como los están utilizando alegremente. Esta es la ley, pero siempre y cuando sea una ley de régimen especial, para poderles cambiar el contenido. Porque ahora en el debate se escucha muy a menudo. Pero es que en la COTAD dice esto. Por eso era necesaria una ley de régimen especial, insisto. Más sin embargo, todavía se puede. ¿Pero cuál sería, asambleista, entonces, reformular todo el articulado, en su momento, el articulado número 2, entiendo que ya cambió también la numeración, pero reformular entonces todo el número 2? Cumplir con lo que dice la Constitución, una ley que planifique los aspectos sociales, económicos, culturales. ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos? Porque estamos en ese momento. Es que la ley, a ver, la ley no es sólo para distribuir los recursos. La ley es para normar de manera eficiente el trabajo de todos los niveles de gobierno, que lamentablemente hasta la presente fecha no han cumplido a cabalidad con su cometido. Eso a mi juicio debió ser la ley. Eso debe ser la ley. Una ley que vaya más allá. Lamentablemente, lamentablemente, insisto, y vuelvo a dejar en claro, yo veo el esfuerzo de Johanna, el esfuerzo por dirigir adecuadamente una comisión, pero ella no conoce a profundidad, como no es tu razón, los problemas. Tú has escuchado, ¿qué has escuchado en el periplo que se han hecho por la Amazonía? Todos quieren resolver sus problemas. Y no vaya a ser que luego de que esté vigente esta ley, sencillamente la gente empiece a desesperarse, a darse cuenta de que esta panacea, que creíamos que existía para resolver sus problemas, no existe. Y eso sería grave, porque en general fasas expectativas, estoy hablando de los recursos, fondo común, 100 millones, ¿cómo así? Yo he participado, y está por escrito, les he dicho, de los recursos que se van a incrementar a los municipios o a los niveles de gobierno, debería ir una parte, el 25%, para este fondo común, sacando el fondo fera. Y eso está por discutirse en los días subsiguientes. ¿Esa sería entonces una forma de reestructurar la asamblea? ¿Podría ser esa una forma, por ejemplo, de empezar a reestructurarla en cuanto a la asignación o el financiamiento del fondo común de la circunscripción territorial especial? Bueno, el fondo común también se nutre con un porcentaje de los recursos del fera. Es un porcentaje semilla, actualmente es aproximadamente 17 millones de dólares. Si lográramos duplicar estos recursos, estaríamos hablando de aproximadamente 34 millones, más los recursos mineros, más lo que puedan generar las hidroeléctricas, que puede ser inmediato o que puede ser en el tiempo, más lo que en algún momento se puedan generar en función también de las gestiones que genere también estas propias instancias que pueden acceder a créditos. Lo importante acá es que estos recursos ya no van a ser como antes, distribuidos para solucionar la canchita, para hacer la fiesta del pueblo, para la elección de la reina, que hasta esas cosas se llegó a conocer. Ahorita lo están haciendo los municipios, y es el momento oportuno que en la ley les normemos para que no utilicen, yo estoy hablando de algo real, un millón de dólares para unas festividades, por Dios. Sí, estamos planteando... Podríamos haberlo hecho en la ley. Estamos planteando, por ejemplo... Pero es la ley de reina, la traducción de la ley. A ver, lo que sí se queda con muchísima claridad es, por ejemplo, que estos recursos no son para fondo corriente, partamos desde ahí. No son para fondo corriente, son fondos de inversión, lo primero. Segundo, priorizar esa inversión, como ya lo habíamos planteado, en función de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno, pero hay otras competencias que no son necesariamente los niveles de gobierno y que podrían fondearse con el fondo común. Es lo que habíamos conversado, por ejemplo, el tema de educación superior. Probablemente, si se prioriza la educación superior y si se tienen 150 millones de dólares, probablemente se puedan construir al menos dos universidades en dos provincias amazónicas. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí con un presupuesto que se pueda seguir sumando en el tiempo con esos 20 años de todo el trabajo, son 3 mil millones de dólares adicionales, que son importantes y que sí podrían dar un incremento importante a las condiciones de vida, a los mejoramientos de los índices que tiene la Amazonía, colocando los recursos de los GATS donde deben ir, por un lado, y por otro lado creando este fondo que nos permita solucionar algunas de las dificultades. No es la solución integral, por supuesto. Hay muchísimos temas más que siguen estando pendientes. No hay la cantidad de recursos suficientes para satisfacer al 100% las necesidades, pero si se prioriza, si se planifica, yo creo que sí se pueden generar cambios positivos. Legisladora, pero estos son los recursos que los otorga el Estado, de alguna u otra forma, los gobiernos seccionales, y precisamente ellos también tienen formas de recuperar estos dineros a través del cobro de impuestos, por ejemplo, de multas. ¿Estos también se incluyen, van a ser asignados o serán manejados bajo otra lógica? Los gobiernos autónomos descentralizados están regidos por el Código Orgánico de Organización Territorial. El COTAD, ellos tienen recursos provenientes directamente del Estado. Estos son asignaciones adicionales que se están generando por esta ley. Y, obviamente, con los recursos, ellos son gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros no podemos irles a decir, tienen que invertir esto o aquello, porque si no, convirtámonos en alcaldes y vayamos nosotros a ejecutar estos recursos. Pero tienen esta posibilidad de generar recursos. Pero en este momento, por supuesto, en esta reunión que tuvimos el día de hoy con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, se planteaba y se nos presentaba con claridad que del 100% que reciben los recursos, las provincias, los cantones de la Amazonía, el 88% son provenientes de recursos del Estado y solo el 12% son generación de recursos propios. Pero esto se marca en una lógica distinta al resto del país, probablemente porque tienen estos recursos adicionales que actualmente les está dando la ley 010. En este momento, yo creo que es importante entender que al tener la creación de este segundo fondo común que está administrado, digamos, por todos los actores, de alguna manera, representados en este consejo, se busca garantizar proyectos macro, ya no los proyectos del barrio, los proyectos de la comuna, los proyectos, se busca priorizar proyectos macro. Y como decía yo en el ejemplo de educación superior, si el proyecto macro es brindar o dotar de educación superior a la Amazonía, entonces allá podría ir destinado el fondo. Evidentemente, no es que con este fondo común se van a solucionar todos los problemas, porque algo que también causó muchísimo debate al interior de la comisión es que un día venían los compañeros de los gestores culturales, otro día venían los compañeros deportistas y cada uno quería que se le asigne un porcentaje del fondo común. Entonces, cuando se genera ese debate, con muchísima fuerza, como presidente de la comisión y siendo responsable también con lo que estamos buscando en esta ley, que es una ley de planificación de desarrollo, nosotros entendemos que si empezamos a retasear este fondo común y a tratar de contentar a todo el mundo, volvemos a lo que ya era el ECORAE, volvemos a una institución que se vuelve clientelar, que se vuelve solucionadora de problemas del día a día y no en una solucionadora de problemas que vayan y apunten al desarrollo integral de la Amazonía como estamos buscando con esta ley. Asambleí se le hizo a su error, le veo con la Constitución y usted está revisando algunos artículos, ¿qué no le cuadra? No me cuadra el incumplimiento de la Constitución, dice, con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que adicionalmente compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. ¿Y eso no está cumpliendo la ley según su criterio? A ver, con 100 millones o 200 millones de dólares al año para un fondo común, ¿se podrán resolver estos problemas de otro corte que no son administrativamente, como decía Joana, clientelares del municipio, del gobierno provincial? Yo creo que no. Sencillamente, ¿qué culpa tienen los amazónicos o tenemos los amazónicos de que se hayan farreado la plata de 50 años de petróleo? Lo cierto es de que si tenemos ahora vialidad asfaltada, muy precaria, por cierto, no es gracias a que han habido 10 años de revolución ciudadana, discúlpenme, ya he citado la fuente, investiguen, esos recursos salieron de la ley trolebus. Y luego de eso, aparte de quitarnos con la complicidad, inclusive de asambleístas amazónicas, es lo que molesta, es lo que nerva, que haya gente que prefiera estar de amigo del poder de turno y no de amigo del pueblo que le dio la oportunidad de venirse a sentar acá. Pero, asambleísta, más allá de hacer esta revisión crítica de lo que ha sido el pasado, y todos lo conocemos en la Amazonía ecuatoriana, ¿no tiene por qué seguir siendo igual? No tendría entonces que buscarse de alguna u otra forma ver este, me parece que es el corazón también de este capítulo, sobre todo de este proyecto de ley. Insisto, insisto, con mucho acierto ha dicho Joana, que los municipios, los gobiernos provinciales tienen su normativa, pero en regímenes especiales ellos tienen que morigerar su accionar, es decir, cambiarlo, estructurarlo para direccionarlo en la línea que dispone la Constitución, que es buen vivir y conservación. Yo sigo insistiendo de que los problemas de la Amazonía se derivan precisamente de la falta de visión de los problemas reales. ¿Cómo puede usted negarle el trabajo, por ejemplo, a un ciudadano que ha ido a vivir, a ser patria, viviendo en condiciones precarias, en sus fincas, y luego se vea que ese trabajo está suplido por alguien que viene de fuera, que tiene todo el derecho? Pero si queremos conservar, no le podemos decir a usted, señor, no tiene trabajo, y vea qué hace, tiene que ir a cazar, tiene que ir a deforestar, tiene que buscar la manera de sobrevivir, y eso no estamos resolviendo en este marco legal, lamentablemente, no lo estamos resolviendo. Yo he tenido experiencias particulares, he sido prefecto por dos oportunidades, y mi presupuesto, pueden chequear la ejecución presupuestaria del último año de mi gestión como prefecto en el año 98, y se van a dar cuenta que mi presupuesto no llegaba a 400 mil dólares de hoy. Sin embargo, hicimos mucha obra con un sentido de conocencia real de la región. Asambleístas, nos quedan nada más que un minuto, vamos a entrar en las conclusiones. 30 segundos de asambleístas, Liceo Cero, empiezo por usted. Que me siento complacido de estar con tan bella dama aquí, y que realmente reconozco su esfuerzo, pero no comparto que asambleístas amazónicos hayan permitido que esta ley no sea de la jerarquía que yo, de manera insistente, he pedido. Gracias, asambleista Liceo Cero. Asambleista Jonas Cedeño. Agradecer a todos los ciudadanos, primero, por la gran participación que se ha dado durante estos meses, agradecer por las innumerables propuestas que han llegado a la Comisión, evidentemente hubiéramos querido tener una ley que recoja absolutamente todo, pero creo que en el espíritu y la voluntad que hemos tenido todos los legisladores ha sido la de recoger la mayor cantidad de propuestas en función de lo que estamos queriendo apuntar, que es el desarrollo integral de la Amazonía en base a la planificación, en base a la articulación de todos los niveles de gobierno y sobre todo en base también a la participación de los ciudadanos. Así es que nosotros aspiramos la próxima semana como comisión terminar ya este debate, entregarle a la Amazonía la mejor ley posible, creo que hay una garantía en el trabajo que se ha venido realizando y nos seguimos comprometiendo, más allá de la aprobación de la ley, que probablemente sea en los próximos días, en este mes de febrero, a dar, ojalá que podamos llegar hasta el 12, le hemos planteado al presidente de la Asamblea que si el día lunes tenemos listo el informe probablemente se lo pueda colocar en la agenda del día jueves y si eso se logra concretar, lo más importante es que la Amazonía sepa que este equipo en la Comisión de Biodiversidad ha puesto todo su esfuerzo para entregarle una ley que responda al mandato constitucional, pero que sobre todo garantice mayores beneficios para toda la población. Gracias asambleista Jonas Sedeño, gracias asambleista Lezó Azuero, gracias amigas y amigos, ustedes en casa sacan sus conclusiones, esto ha sido Tercer Debate, nos encontraremos en una próxima edición. Buenas noches. ¡Gracias!